Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas a regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedas Mejor tus sonrisas si muerdes Ay, mi hembra Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de ser Así De mis recuerdos Salen prisas a verdad Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué Mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Empiezo a notar que te tengo Empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio Voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero Y empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo Hasta que tú sientas Hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo Miedo de quererte Y que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas El calor que siento al verte No lo intentes Sé que me mientes Ya no tengo miedo Ahora que crujen las patas De la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala Y se apagan Las velas de un cielo Que me iluminó Ahora que corren los lentos Derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena Un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos Detrás del rencor Ahora te enseño De dónde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro Tu duda feroz Ahora te enseño De dónde vengo Y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel Mi amor Yo soy la calle Dónde te lo encontraste a él No me compares Magia la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Yo soy tu suerte No hace falta Que me quites la mirada Para que entiendas Que ya no quita nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca de Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño A la primera persona que me ayuda a comprender Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir De este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar El oro pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer es tanto lo que he bebido Y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía que guardar Yo no digo que sea fácil pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar Ni siquiera dónde estar No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Tú me ayudas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mamón? Si te digo la verdad no quiero verme solo Tuvo mil historias y se olvidó olvidarles Malgastó caricias en los despertares Relleno enterito es mil y un pasaporte Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudio carreras en los corredores Solo le queda mi amor pa' graduarte Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo Lola, deja tu tristeza y vámonos Lola, Lola y los olas son Lola, Lola y los olas son Lola, Lola y los olas son Enseña tus heridas y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Sabes que de ovillos solo sabes enredarte De carreras rueda atrás y rueda adelante Tu estación siempre es el foco de atención Me entregas tu alma de cartón La poesía está en la calle Sabes y de heridas tus rodillas Sí que saben De distancias que ir al bar es un viaje Te he llevado por delante La salud del practicante Tienes tela para hacerte siete trajes Mira tú la poesía está en la calle Viajan subido a tus botas Vino rosa hacia ayer La vida todo te lo perdona Pero yo ya no sé Si puedo sin querer Nena No cambiarás jamás Maldita seas Tú siempre estás metiéndote en jardines Jugando a ser mayor Tentando a las alturas Redoblando tu sacón Nena Tú siempre estás buscándote problemas Y luego vienes maldito sea tu arte Pidiéndome perdón Y yo estaré de nuevo aquí esperando para perdonarte Como en un cuento infantil La he llevado en mis sueños Anoche la volví a sentir Y se cumplió mi deseo Se deshizo por mi piel Me alivió toda mi sed Pero se volvió a marchar sin saber por qué He pensado en ella toda la noche Pero en cada poro de su piel He dejado bien escrito mi nombre Para que mañana se acuerde bien He pensado en ella toda la noche Pero en cada poro de su piel He dejado bien escrito mi nombre Para que mañana se acuerde bien He pensado en ella toda la noche Pero en cada poro de su piel He dejado bien escrito mi nombre Para que mañana se acuerde bien Para que mañana se acuerde bien Solo lanzo las palabras, solo lanzo las palabras, las palabras A veces siento que aullo a un lobo y miro a ver Si me acompaña como España sin querer Solo per se, que somos nuestra historia y al revés Tengo una roba atragantada, si el calendario pone impronta Echa a correr, me convierto en pensamiento y no me ves Llaves, son llaves Siento dentro un grito que no puedo interpretar Si capo mis oídos se me va la libertad Y si lo ignoro se hace un ogro y si me escapo se hace rap Y si crezco me convierto en Peter Pan Dime si eres capaz de rechazar nuestro pasado Y de borrar nuestras caricias, di que de mí ya te has cansado Di que ya no me quieres, que no has sentido tus abrazos Que ha sido todo mentira, que no darías por mí la vida Pasa el tiempo y yo no olvido Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Por mí un amanecer es borracho entre copas Tocas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué no te olvido? Vuelve conmigo Quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas Con mi luna amanecer es borracho entre copas Tocas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria ¿Por qué no te olvido? Vuelve conmigo Vuelve conmigo Acércate que a lo mejor no te das cuenta que mi amor No es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y ya no yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien por nosotros dos No corazón, te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco pero no Te lo agradezco mira niña pero no Te lo agradezco corazón pero no Si un mar separa continentes Cien mares nos separan a los dos Que en esta canción derrite mi voz Así es como yo traduzco el corazón Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me ves Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco si me equivoco y te enojo sin carer Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme a ti Loco, 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 loco Loco, loco, loco Yo pongo el alma con esmero Morirme vivo es lo que quiero Quise llorar hasta los ángeles Que me lo perdone Dios Vale la pena que lo intentemos Es una prueba no tengas miedo Que se haga corto cualquier adiós Que la noche dure amor Amor Y es que no te quiero perder Quise llorar hasta los ángeles Amor, sé que no es fácil el perdón Pero si buscas en mis ojos en lo más profundo Solo verás el reflejo de tu rostro Hoy es que no te quiero perder Quise llorar hasta los ángeles Amor, sé llorar a mi canción Viaje hasta el fondo de los mares Y escalado hasta tu cabezón Ves que si se puede crecer Quise llorar hasta los ángeles Que él es amor Pero arreglado mi desván Viaje hasta el fondo de los mares Y escalado al mismo sol Besa, 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 besa Con un toque de ternura Y roza mis labios con dulzura Y me derrito en su boca Y sus ojillos me miran Y vuelvo loco por ella Quiero, 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 quiero Que me regale su cintura Amarrarla en mi barca y navegar Y que nos lleven los vientos Donde nos quieran llevar Sabor a caramelo Te adoro, te anhelo Sentir la pasión Me delites con dolor Sabor a café Es el sabor de tu piel Tu labio canela Y tus besos la miel Sabor a caramelo Te adoro, te anhelo Sentir la pasión Me delites con dolor Sabor a café Es el sabor de tu piel Tu labio canela Y tus besos la miel Yo no me extiendo Ni te retengo Te doy tu tiempo Yo soy cordial Tú te me escurres Te me diluyes Y te disuelves con facilidad Frente al espejo Yo me pregunto ¿Qué demonios es lo que querrá? Y yo sé que todo te da igual Mala Eres inflamable Me quemas y me pones agua Incontrolable Este deseo Mala Mala Eres indomable Tu boca no hay que en la pared Comes manzanas Envenenadas Y no te puedo dejar Te quiero incluso un poco más Mala Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar Quiero que siga así Tu alma pegada a mi Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel Cumpla poco a poco Todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer Quedémonos aquí Contándonos secreto Diciéndonos bajito Que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos volver A vernos Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar Soy el comandante De tus pasos elegante El general de tus destinos De tu boca al capitán Y lo que más me asombra Es que no sé De ti más que apareces Y te conviertes en ley Pero tu nombre lo olvidé Y es lo que hay Yo no me atrevo a preguntarte Otra vez Camino de rosas Para quien lo sabe Camino de espinas Pa'l que llega tarde Camino de espacios Que todo me asombre Después de esta cita Me aprendo tu nombre Camino de rosas Para quien lo sabe Camino de espinas Pa'l que llega tarde Camino de espacios Que todo me asombre Después de esta cita Me aprendo tu nombre Buscando la salida Me topé con tu sonrisa A punto de marcharme Viniste a rescatarme Y perdida en la oscuridad Dejé mi vida marchar Hasta que te vi llegar Debería recuperar Los años que malgaste Arriesgando mi vida Deshidratándome Por tantas lágrimas Que va regando La locura en mi piel No sé qué voy a hacer Si no te vuelvo a ver El mundo entero Se me volverá a caer El mundo entero I'm singing for someone I'm singing, solo like you Yo canto para alguien Someone like you, someone like me Solo como tú, my sister Todo el mundo va buscando ese lugar I'm looking for paradise Oh, 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 na-na-na-na Oh, 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 oh Búscalo, búscalo Porque eres antes de un día Oh, 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 oh I'm looking for paradise Soy tu peor enemigo, ya voy esquivando tus falsas palabras Voy adivinando tus ideas y tus ideas no me gustan nada Porque nada es lo que te queda en el alma Me doy cuenta que nos falta el aire Porque agotamos toda nuestra sangre Quitándonos la vida sucia y lentamente Te propongo una tregua Basta por hoy Mientras yo voy pensando Como de ti me deshago Sin acabar mal Me iré tan lejos de ti Donde no te pueda ver Ni recuerdo tus armas de mujer Que me han hecho sentir Esclavo de la guerra Y me has quitado las ganas de seguir Luchando por ti Tan lejos de ti Donde no te pueda ver Ni recuerdo tus armas de mujer Me han hecho sentir esclavo de la guerra Más quitado las ganas de seguir Pasaréis Pasarán los tiempos Se irán los momentos Ya lo veréis Pasarán los imperios Las guerras Los besos Y donde miréis Quedarán los versos Y los porqués Recuérdalo esta canción La música no se toca Veréis Que se aferra al tiempo Y se queda eterno en el corazón Pasaremos todos y quedará Recuérdalo una canción La música no se toca Y no hay ley Y no hay ley Y no hay ley Poderosa emoción Que ni el tiempo la vence No hay ley Lo que amense en el tiempo Siempre quedará Quedará cuando no estemos Quedará cuando no estéis Quedará la música Que siempre la música Verás Larga vida la música Su majestad Que Dios guarda la música En su inmensidad Y quedará la música Cuando no haya quien amar Quedará la música Como un despertar Nos quedará la música Es nuestra verdad Quedará la música Es el titular Algunos cuentan Que no sabe a dónde va Otros murmuran Que no tiene casa La gente dice Que no duerme jamás La mala suerte Siempre le acompaña Dicen y dicen Que se va de la ciudad Porque susurran Su nombre a sus espaldas Joven y listo Pero loco de atar Conoce bien La amarga soledad Vive el momento Sin perder aliento Se toma su tiempo Y le confunden Con el viento Loco de atar No tiene rumbo Ni camino Vive en libertad Loco de atar Loco de atar Nadie le dijo Por dónde tenía que andar Loco de atar Loco de atar No tiene rumbo Ni camino Vive en libertad Loco de atar Loco de atar